Aló, aló. Espero que ahora me escuchen. Acabo de comenzar el Periscope y no se estaba escuchando. Así que bienvenidos nuevamente. Gracias por los comentarios y avisarme que eso estaba pasando. A veces con la tecnología uno no sabe qué pasó. Pero bienvenidos a todos los que están acá nuevamente. Como dije anteriormente, si eres nuevo, si eres nueva al Periscope mío, por favor escríbeme tu nombre en los comentarios. Este canal es de empoderamiento personal, de empoderamiento a la comunidad. Y quiero conocerlos. Quiero conocer sus nombres. Javier Torres. Bienvenidos. Saludos desde Argentina. Y la plática de hoy, Paraguay, Nora, gracias por estar conmigo. La plática de hoy va a ser sobre el cuidado personal y qué significa eso en nuestras vidas. Y también hablar un poquito cómo se conecta a nuestra sexualidad. México, bienvenido, Ram. Entonces, háblenme si son nuevos. Pónganme nuevos en los comentarios para darle una bienvenida especial. Qué buen tema el de hoy. Ay, gracias, Javier. Hello from Italia. Hola. Saludos desde DMV. Muy bien. Bienvenido, Jorge. Este, pues comenzamos ahorita. Quiero esperar un minutito más porque sé que como tuvimos algunos problemas técnicos, las personas que estaban antes están entrando ahora. Pero para hablarles un poquito, ay, agriolo, agriolatito, bienvenida, bienvenida. Bienvenidos a todos. Estoy muy contento de que algunos de ustedes ya me están viendo dos semanas desde que comencé. Y algunos están acá que son nuevos. Y a los que son nuevos, a los que me ven en replay, les doy la bienvenida. Y a los que llevan mucho tiempo conmigo, agradecimiento total le tengo. Y los quiero mucho. Así que, el cuidado personal. ¿Qué significa eso? So, el cuidado personal es una forma, ¿verdad? Que nosotros nos agradecemos a uno mismo todo lo que hacemos, todo lo que damos, todo lo que somos. Y para mí, personalmente, las prácticas, ¿verdad? Siempre hay que tener prácticas. Todo en la vida es una práctica. Empecé a verla desde ayer. Ay, gracias, gracias por estar acá nuevamente. Las prácticas que tenemos son súper importantes, ¿verdad? A veces vamos a través del día y no tenemos un momento que sacamos para respirar, ¿verdad? Para cuidarnos un poquito de nosotros mismos. Y es súper importante. Es súper importante porque todo el estrés que nos llega a la vida se acumula en nuestro cuerpo, se acumula en nuestra mente, se acumula en nuestro corazón. Y una de las cosas que yo hago para como soltar esa energía, todo ese estrés, es el cuidado personal. Y para mí, esta práctica, las prácticas que tengo, sí, estoy leyendo los comentarios en lo que voy. Así que si tienen alguna pregunta o algo, por favor, me lo ponen ahí y lo estoy leyendo en lo que voy. Y buenos días a todos los que están acá conmigo. Entonces, las prácticas personales son súper importantes. Las prácticas que tenemos determinan de alguna manera cómo vemos nuestro día, ¿verdad? Si estás en un sentido de que estás cansado, agotado, pues eso impacta básicamente la manera en cual hacemos todo, ¿verdad? Si estás cansado, no le estás dando el 100% a nada. Entonces, quiero que compartan vía el chat qué prácticas tienen ustedes, ¿verdad? Y después voy a hablar un poquito de las que yo practico para hacer el cuidado personal. O sea, qué están haciendo, qué les está funcionando en su día a día, que es una práctica de cuidado personal. Yo, personalmente, buenos días desde Italia, Marco. Yo, personalmente, tengo varias prácticas que hago diariamente. ¡Ay! Se me apagó la luz. Es una luz automática, pero aquí nos quedamos con la luz natural. Pero una de las prácticas que yo tengo es la meditación. Entonces, en la mañanita me levanto y hago una meditación. Las meditaciones vienen de muchas diferentes maneras, ¿verdad? Hay meditaciones que son en silencio, hay meditaciones con música, hay meditaciones que son enfocadas en la respiración. A mí me gustan las que son enfocadas en la respiración. De verdad me conecto más al cuerpo. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer es que cuando me estoy conectando al cuerpo, también me conecto a las chakras. Y especialmente a la chakras sacral, que hablé anoche sobre esa chakras, que es donde vive la energía creativa y la sexualidad. ¿Verdad? Entonces, la meditación es una práctica que les recomiendo a todo el mundo que lo intente. Y para debatir el mito, el mito es, hola Paola y Mario, hola, este, es, no hay una forma incorrecta de hacer una meditación. Como te salga, ahí te salió. Entonces, de verdad, que no, eso es un mito que a lo mejor es, de una manera es correcto y de una manera no. Pues eso, eso no es, no es cierto. Y esa es una de las, de las razones por qué gente no lo hace. Porque creen que lo están haciendo mal. Incorrecto, si tienes pensamientos, deja que los pensamientos vengan y vayan. No le pongas atención, sigue atento a la respiración o a las palabras o la música que está. Yo practico mucho desde fisicoanálisis, mi inspiración a la conexión. Ok, gracias por compartir. Cuéntanos un poquito más de eso, qué exactamente estás haciendo día a día. Otra práctica que yo hago cinco veces a la semana es la yoga. La yoga me ayuda a conectarme a mi cuerpo. También hago, me tiro el cuerpo cuando estoy haciendo la yoga. Y de verdad lo que hace eso es que saca la energía del cuerpo físico, ¿verdad? Hay a veces energía por el trabajo, por los estreses, que se mantiene adentro del cuerpo, de las células de nosotros. Y la yoga es muy buena para sacar toda esa energía. Otras prácticas que yo personalmente hago y que me vienen muy bien es los masajes, ¿verdad? Todos los meses yo voy y me doy un masaje con mi terapista de masajes. Y esa práctica ya la llevo dos años haciendo un masaje todos los meses. Y les cuento que de verdad es una manera de cuidarse, de enseñarse amor a sí mismo. Esa es, todas estas prácticas son con eso en la raíz. Esa es la raíz. Cómo te estás cuidando y amándote a ti misma, a ti mismo. Porque nosotros muchas veces pensamos que no es necesario y en realidad sí lo es. Últimamente practico mucha filosofía, yogui y a veces experimento una conexión supernatural. Es bueno. Sí, cuando nosotros nos conectamos a nosotros mismos de una manera más profunda, comenzamos a ver qué tanto existe fuera de nosotros. Nos conectamos a esa energía supernatural, a la naturaleza, a todo lo que existe fuera de nosotros, que es infinite. No hay fin, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias por compartir eso porque de verdad que es muy interesante la práctica que estás llevando a cabo. Y otra práctica que siempre estoy haciendo, que les quiero invitar a que comiencen a hacerlo también, es leer o escuchar un libro todos los días, todos los días, aunque sean dos páginas, tres páginas. Algo que te dé inspiración, algo que te haga pensar de la vida, tú sabes, de cómo estás llevando tu vida a cabo, cómo las prácticas que tienes te apoyan o no te apoyan. Hay miles de libros ahí afuera, les puedo recomendar algunos, pero todo existe para alguien, ¿verdad? Todos vamos a ver distintos libros y conectarnos distintamente. Entonces, los invito a que se cuiden su cuerpo, se cuiden su alma, tengan o comiencen una práctica, ¿verdad? La música Bossa Nova, sí, la música también. Hay cosas que la música nos inspira, emociones que salen del alma, que no se ven, al menos que es por la música, que no se sienten si no es por la música. Igualmente, a veces una película te puede inspirar mucho y te puedes conectar profundamente a una película, a la vida, a la historia y tener una experiencia muy supernatural que no la puedes tener de otra manera. Entonces, los invito a que comiencen esta práctica, que se cuiden su cuerpo, se cuiden su alma, se cuiden su mente, que suelten toda la energía que ya no le está sirviendo y que de verdad mantengan esa práctica diariamente. Porque todos los días algo pasa que se tiene que salir de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y si no tenemos la práctica todos los días, es muy rápidamente que la dejamos ir. Humberto Eco. Ay, gracias, Javier. Javier, me fascina todos tus comentarios. Te lo agradezco tanto que estás aquí, que estás compartiendo. Eso es lo que me fascina ver de mi audiencia, que compartan unos con el otro y conmigo por igual. Entonces, por hoy la voy a dejar ahí la charla. Espero que a todos les haya gustado. Y hasta mañana. Creo que, espero que tengan un día muy apasionado. Que vivan el día a lo máximo y se cuiden de sí mismos. Gracias.